Ya no se le echa el carbón? Pues ahorita esta bueno Ahí esta toda madre pues A ver el especialista es acá A ver el especialista es acá Oh si amor no te voy a poder mirar hoy Si la verdad que si estoy bien cansada Si voy a descansar Nos vemos mañana Ok, sale te amo Adiós Me la creyó ¿Sabes qué? Deja de marco al chavo de la fiesta Si ya hace falta Hace falta distraernos Bueno hola Oye si se va a hacer la fiesta No claro yo voy con mi amiga Ya estamos listas Bueno Ándale pues Entonces ahorita nos vemos Oye pero si hay cerveza Bueno Ándale pues Ahí nos vemos Sin cerveza no hay fiesta Fuiste la culpable Que todo terminara Ahora tu regresas Así como si nada No se que pretendes Dices que arrepientes Ahorra tus palabras Que no te creo nada Para que volviste No tienes nada aquí Te llevaste todo hasta mis ganas de vivir Ahora tu me dices Ahora tu me dices Te olvide el pasado No se si es posible Dime como le hago Como si no olvida Todo el daño que me hiciste con mentiras Yo por ti Yo por ti lo daba todo hasta mi vida Y te marchaste Dejando solo heridas Como se olvida Como se olvida Como se olvida Si el corazón Me lo partiste En mil pedazos Regresar contigo Regresar contigo Ya no tiene caso Tu cariño Siempre será falso Y mira nomás Y esta es la guardia Norteña Para que volviste No tienes nada aquí Te llevaste todo Te llevaste todo hasta mis ganas de vivir Ahora tu me dices Te olvide el pasado No se si es posible Dime como le hago Como si no olvida Todo el daño que me hiciste con mentiras Yo por ti lo daba todo hasta mi vida Y te marchaste Dejando solo heridas Como se olvida Si el corazón Me lo partiste En mil pedazos Regresar contigo Ya no tiene caso Tu cariño Siempre será falso Oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias por ver el video.